Buenos días y bienvenidos a la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural Colegiada con las Comisiones Edilicias de Desarrollo Sustentable y Protección Civil y Bomberos. Le pedimos al secretario relator que nos lea el orden del día. Con su permiso. Luis Enrique Mariscal Casillas. Le informo, presidenta, que se encuentran ocho de diez ediles. Habiendo coro, damos por inaugurada la sesión 12.20 y válidos los acuerdos que de ellas emanen. Le pedimos al señor secretario que continúe con el orden del día. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día 21 de marzo del presente año. Mediante acuerdo número 11, guión 2021-2024, se autorizó a turnar a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable y Protección Civil y Bomberos el acuerdo legislativo número 1902-19, diagonal… Una más, es 63 legislatura, 24, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realice campañas y se lleven a cabo en acciones para prevenir y combatir los incendios forestales. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Punto número tres, turno aprobado en sesión de ayuntamiento celebrada el día 21 de marzo del presente año, mediante acuerdo número 11, guión 2021-2024, se autorizó a turnar a las Comisiones Edilicias de Desarrollo Rural, Desarrollo Sustentable y Protección Civil y Bomberos el acuerdo legislativo número 1902-63 legislatura, dos mil veinticuatro, a través del cual se formula un respetuoso exhorto para que se realice campañas y se lleven a cabo en acciones para prevenir y combatir los incendios forestales. Con su permiso secretario, bueno, dándole seguimiento al exhorto, me gustaría darle lectura al acuerdo legislativo. Instruyase al secretario general de este poder legislativo para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional Forestal, ambas por medio de su delegación, Jalisco, a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco y a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco a efecto de existir viabilidad puedan actuar en forma coordinada en la realización de campañas informativas y de concientización para toda la población para prevenir y reportar incendios forestales, así como las posibles sanciones por delitos ambientales en bosques que se encuentren en todo territorio estatal con la finalidad de generar conciencia a gran daño que se produce al medio ambiente y evitar a toda costa que se sigan produciendo estos ecocidios por este tema. Esto es lo que nos instruye o lo que nos turnan el ayuntamiento y hace unos ratos platicábamos con el jefe de ecología y nos comenta que aproximadamente desde 1998 el municipio ya trabaja en el tema de los incendios forestales bajo el mecanismo que adoptaba antes la CEDER, hoy en día, Semadad, Semadad, perdón, y que en este año 2024 ya está operando una brigada forestal contra incendios la cual está coordinada con Jesús María, San Ignacio, el Cerro Gordo y también apoyo en San Juan de los Lagos. Estas acciones se difunden a través de los medios de comunicación del ayuntamiento y actualmente también se apoya el municipio con campañas del cuidado del medio ambiente. No sé si alguien tenga algo que comentar al respecto o algo que sumar en relación a este tema. Es cuanto. Adelante, regidora Rebeca. Gracias, Presidenta de la Comisión. Buenas tardes a todas y todos. Sí, yo sé que año con año se hacen estas campañas de concientización y sensibilización al tema tanto que las vemos efectivamente en las páginas oficiales de los gobiernos municipales, estatales, federales ahora con las nuevas tecnologías de la comunicación en las redes sociales pero sí tomar en cuenta que las campañas sean un poco más agresivas porque algo no está funcionando precisamente en esas campañas que año con año seguimos tocando el tema. No sé si llegará a un punto donde podíamos erradicar eso al 100%, yo tendría mis dudas pero sí que las campañas sean más agresivas, ya lo mencionaste, seguramente tenemos campañas educativas a través de las diferentes dependencias pero hay que reevaluar qué es lo que nos está faltando no me atrevería a decir que estamos haciendo mal pero qué nos está faltando en el tema para apretar porque es constante, constante, al menos este año toda la semana ha habido humo, día, noche y algo nos está faltando en esas campañas, claro que reconozco porque las he visto pero algo nos está ahí, no sé, reevaluar lo que hemos hecho y no sé si innovar o hacer algunas otras cuestiones es esa sería una opinión meramente. Es cuanto, Presidenta. Bueno, yo quiero poner la palabra, yo creo que en esa parte de la renovación y de ir haciendo las cosas mejor, yo creo que sí, nosotros estamos ahorita coordinados con la jefa de protección civil y está aquí presente entonces yo creo que sí se está organizando de mejor manera para llevar a cabo esto posiblemente la gente de todos modos no entiende que no hay que quemar y yo creo que posiblemente aquí a lo que se refiere la regidora es sancionar ¿no? sancionar a las personas, a eso se refiere con más agresivas No, o sea, toda campaña debe, la sensibilización parte sí de prevenir pero también ser, si hay parte sancionadora pues sí también aplicarla y hacer en las dos vertientes la campaña de manera una preventiva y también decir que si existe la legislación que nos dé la pauta para sancionar pues decir que esto es sancionable no sé, buscar esa parte de agresivas, voy a decir, ser más contundentes a la hora de las campañas, más fuertes porque, no sé, algo nos está faltando ahí es algo porque efectivamente las conductas, a lo que refieres a que la gente no entiende las conductas son repetitivas, entonces algo nos está faltando que la gente no está siendo la gente no estamos siendo reeducadas en el tema ambiental algo nos está faltando ahí, no sé, es cuanto me gustaría darle la bienvenida a la directora de protección civil y bomberos a Blanca Franco, igual me gustaría darle el uso de la voz si están de acuerdo en dárselo al igual que también me gustaría darle la bienvenida a Carlos Gutiérrez, director de servicios municipales que también me gustaría que, pues, darle el uso de la voz, si lo tienen a bien, autorizar el uso de la voz a los dos y se acaba de incorporar con nosotros también el jefe de desarrollo rural el licenciado Pedro, a quien también me gustaría, este, darle la bienvenida y, este, si lo ven a bien también darle el uso de la voz, entonces, si están a favor, darle el uso de la voz a las tres personas por favor, manifestarlo Adelante, Blanca Muchas gracias, buenos días a todos y a todas Este, hay dos temas importantes en lo que viene siendo este, lo vamos a derivar lo que viene siendo incendios forestales que bien decía, está la regidora por parte de Ecología y el director se han hecho la campaña y año con año este, Tepatitlán es uno de los municipios que tiene los convenios con Semadez, que es la Secretaría del Medio Ambiente y el territorio este, es uno de los municipios que se asuman en contratar brigadistas para, para, en tema de los incendios forestales que vamos a hablar forestal, pues, todo lo que nos corresponde este, Tepatitlán tiene en sí casi siete cerros que le corresponden a lo que es el territorio de Tepatitlán pero vamos a hablar también que eso hay un compromiso por parte del municipio para lo forestal pero vamos a hablar algo que son dos temas importantes que también corresponden al municipio directamente no tanto por los convenios que se pueda tener con Semadez eso nos corresponde tanto a las direcciones que nos, que están dentro del catálogo del municipio que son los incendios, que son los forestal digo, los incendios agrónomos y los incendios a lote baldío hace tres semanas se tuvo una junta con el director de de obras públicas este, para que se pueda este, reglamentar ciertamente en su reglamento que se actualice porque tenemos muchos incendios a lotes baldíos que no se les da este, ni el mantenimiento porque sabemos de quién son los por, por este, orden catastral sabemos quiénes son los dueños se sabe que no se les da este, los mantenimientos y eso nos puede causar tanto fauna nociva como este, que viene siendo también el, el el desagrado pues de que los vecinos y esos, eso no, no conllevan mantenimientos entonces, se requiere una multa a los vecinos que no le den año con año este, los mantenimientos a sus lotes porque están dentro de la urbe de la cabecera municipal tanto sus delegaciones también y el otro este, muy poca muy pocas personas se arriman al departamento de ecología para sus quemas agrónomas esto queremos decir que este, lo sabemos lo que viene siendo las partes que los campesinos que se dedican a este rubro este, pueden realizarlo bajo la norma también de la CONAFOR pero llevan ciertos este, reglamentos para poder este, realizar estas quemas que no se arriman por parte de al área de ecología para darles lo como se debe realizar una quema este, los procedimientos y protocolos que lleva esta no estamos en contra de no las quemas completamente nada más que si se necesita llevar un protocolo para hacerlo porque un agrónomo se nos puede convertir en forestal entonces ahí es donde donde protección civil actúa bajo la seguridad pero me puedo decir que nos gustaría porque ya se lo hicimos menciona estas direcciones que les competen en el área directamente de ecología este y obras públicas en la en la urbanización de Lotes Valdíos actualizar su reglamento bajo la legislación dos mil veinticuatro para las multas ¿por qué? porque protección civil no está facultado pues para para este tipo de de sanciones tendría que ser por el área de ecología pero el reglamento está muy desactualizado este tiene muchos años deberíamos entrar y y multar porque nosotros bajo una una orden de bueno una llamada de atención pues lo vuelven a hacer año con año pero si tenemos nosotros por ejemplo como gobierno sabemos el propietario sabemos donde se localiza sabemos cuanto es la área afectada pero nos está faltando la multa la sanción entonces como podemos sancionar sancionarlos necesitamos actualizar nuestros reglamentos gracias compañera le cedemos el uso de la voz al regidor Carrillo adelante gracias Mireia presidenta de esta comisión compañeros se dirles si bien es cierto que hay quemas agrícolas y quemas controladas y el acuerdo legislativo que se nos turnó por exhorto dice para hacer campañas así como comentó nuestra compañera regidora Rebeca más agresivas yo también diría este porque no hacemos un acompañamiento a todas aquellas personas que hacen una quema agrícola o quema controlada por parte de ustedes no sé si hay o que se pongan de acuerdo con la dirección de comunicación para que estas personas se acerquen y también con la brigada que tenemos contra incendios se haga un acompañamiento a estas personas y al que no lo haga de esa manera entonces que vean las posibles sanciones por medio de ecología si me gustaría pues de que ustedes también hablaran con la dirección de comunicación para girar esas campañas a las agrícolas o quemas controladas para que hubiera un acompañamiento por parte de la brigada que tenemos es cuanto gracias adelante regidor gerardo gracias buenas tardes yo recuerdo que en una ocasión vi un tríptico sobre la quema de la quema de las agrícolas cuáles eran los pasos a seguir no sé si se pudiera mandar a hacer algunos trípticos si no está repartiendo en la madera o el tipo de lugar que no pueden los agricultores si le hagan una enfermedad yo sé que ya lo hacen mucho más cuidado ya no hay grandes esquemas como antes pero aún así si nosotros estamos reforzando en base a estos acuerdos de tendríamos no sería malo volver a hacer esos trípticos donde se indique los pasos a seguir para una quema de la quema muchas gracias adelante Blanca muchas gracias por las opiniones y todo esto pero hay algo muy importante que existe en la ley y pues necesitamos reitero de nuevo la actualización de los reglamentos y bajo la bajo ahora sí que la orden para poderlo hacer 2024 que quiero decir con esto hay una ley de ingresos 2024 que ahí en esa ley de ingresos vienen las sanciones correspondientes para todo esto pero si tú llegas con un agrónomo eso no son tanto problema los agrónomos en realidad tenemos mucho problema ahorita por los fraccionadores lo digo así los fraccionadores sin permiso irregulares que nos hacen incendios forestales de hecho tenemos una compañera lesionada está en el hospital por todo este tipo de malpraxis que hacen las personas y bueno ustedes como regidores obviamente para poder hacer un fraccionamiento tienen que verlo regularizarlo y los invito a que se regularice toda esta clase porque creo que todas las personas independientemente tienen derecho a hacer este tener un pedacito de tierra o esto y estamos viendo muchas campañas o muchas no es campañas sino muchas este referencias de que puedes adquirir un terreno por dos mil pesos al mes y la gente lo agarra porque está a la mejor a su disposición pero eso nos está haciendo a nosotros desmontes nos están haciendo y están totalmente irregulares en carreteras este que están cerca de cerros que nos corresponden y nos hacen y no lo podemos hacer porque no lo tenemos reglamentado entonces los invitaría este a que las direcciones que les correspondan se arrimen se acerquen con estas personas de inmobiliarias para que se regularice esto porque esto nos está ocasionando un problema a todos adelante regidora Rebeca gracias presidenta si pues el tema si bien lo que nos trae a esta mesa del pleno es un exhorto para las campañas de prevenir incendios siempre digo que las problemáticas son transversales igual que las soluciones porque luego queremos atender o abordar los problemas en áreas o dependencias individuales y mientras no haya vinculación o coordinación con todas las áreas involucradas de poco sirve yo lo comentaba ayer en una mesa de trabajo para la reforma del bando de policía en gobierno si no involucramos a todas las áreas pues modificar un reglamento que no va a ser aplicado pues se convierte en letra infértil en letra que solo queda en el reglamento y como dicen los chavos de ahora de eso a nada pues nadota porque pues no funciona no lo llevas a la operatividad entonces pues también el problema como mencionó la directora es un problema interseccional que no solo se traduce en tema de medio ambiente sino se traduce a un problema de salud que soy fiel preocupante de esa cuestión y efectivamente yo creo que hay que sentarnos a trabajar en un plan de acción de todas las dependencias y a comentarios de lo que dice la directora de protección civil y bomberos yo sugeriría a esta mesa que a través tuyo presidenta de esta comisión nos sentáramos en una mesa de trabajo solicitar una mesa de trabajo tanto a la comisión de edilicia de desarrollo sustentable protección civil y bomberos además de obra pública y la de reglamentos que preside el síndico municipal y así como todas aquellas áreas que tenga bien recomendarnos la directora de protección civil y bomberos aquí presentes para atender esta problemática porque efectivamente ese reglamento no es el único tenemos un desfase importante en toda nuestra normatividad los reglamentos municipales eso como una posible solución y un seguimiento a la par de esta problemática que yo creo que nos debemos preocupar y nos debemos ocupar del problema medioambiental y realmente de tener políticas públicas que abonen al tema de la sustentabilidad es cuanto adelante regidor Gerardo escuchando el funcionamiento de la jefa de protección civil también hay muchas temas y nos ha sancionado muchos funcionamientos ya recibimos para que no los podamos y demás hay muchos lópez partidos que están ensacatados y hace el esquema pues solamente está ahí lo vemos con bajar en el tema que existen fraccionamientos enormes que no están vendidos a uno no sé si ya tienen cada lo que es un particular pero están sin ser podados como le pudiéramos decir si el reglamento es un reglamento donde obliguemos a los propietarios a mantener limpio ese trote para evitar esas quemas en San Antonio en San Antonio en San Antonio en Texas existe un reglamento cuando fuimos en la ciudad de Artana ellos tuvieron un reglamento y yo pregunté cómo le hacían para mantener limpios los lotes de propietarios ellos funcionan si en particular no lo hace lo hace el gobierno y te cobran en el periodo lo que gastaste te calculan por la sombra y te lo cobran en el periodo a la hora de que vayas a pagar tus impuestos y ya no ellos taxan entonces todos ustedes tienen que implementar eso para evitar ese tipo de quemas en la ciudad que son constantes cada año son funcionamientos que no han picado que los propietarios no han vendido individuales que siguen secretarias adelante si existe la ley si lo tiene obras públicas nada más es actualizarlos y yo creo que ahora sí reunirnos todas las direcciones que nos compete esto para aplicarlo ¿por qué? porque yo pienso que desconocemos muchos a veces la ley de ingresos 2024 que año con año están diferentes tabuladores pero no los aplicamos y lo que se necesite actualizar actualizarlo porque pues no es lo mismo darle mantenimiento año con año a un predio que dejarlo tres, cuatro años pues obviamente la maleza crece y que se les hace más fácil pues el cerillo ¿no? entonces necesitamos necesitamos juntarnos y implementarlos aquí nos corresponde yo pienso a todos los regidores porque al final ustedes son los que dan la opinión positiva para que se pueda hacer un fraccionamiento también juntarnos con los fraccionadores para poder regularizar y obras públicas muy importante para poder regularizar esos fraccionamientos campestres porque es lo que nos está nos está faltando un poquito más en esa cuestión para poder cuidar ahora sí que el cerro Gordo se puede decir que es un área vedada pero pues de vedada no tiene nada todo tiene dueño y al final cuando ecología o protección civil pues llegamos este bueno ecología ya no vimos quién fue pero sabemos de dónde se originó y sabemos quién es el propietario de esa zona entonces sí podemos llegar ahora sí con la multa este solamente este año se ha podido darle ahora sí que algo formal en esta cuestión solamente una persona se puede agarrar infragante que estaba causándonos problemas que traía ahí por ahí un trastorno piromaníaco el chavo pero estaba en condiciones de estaba en condiciones de calle entonces pues obviamente se le dio nada más horas prisión un ratito y pues al final no podemos pero lo que nos afecta más a nosotros son los incendios forestales y los incendios a lotes baldíos entonces sí como decía la regidora nos convendría juntarnos a todas las áreas muy importante obras públicas que pudiera estar también en esta área para poderlo aplicar aplicar ahora sí con la con los que este nos compete ¿no? para poderlo aplicar en esta y muy importante también reforzar las áreas de lo que vienen siendo los inspectores y las áreas porque ellos también saben los horarios del ayuntamiento entonces por ejemplo ecología trabaja de lunes a viernes de 8 a 4 y las personas lo hacen a 10 horas de la noche o sábado y domingo entonces como protección civil pues nosotros lo que hacemos primero es la seguridad atacamos y eso nos lleva dos tres días y compromete pues la salud de los muchachos este ingresar pues obviamente se tiene que pagar horas extras se tiene que pagar alimentación se tiene que pagar y pues dejemos al lado todo lo que se tiene que ingresar por parte del ayuntamiento que es importante bueno la seguridad de los chavos y que esto no debería estar pasando por intereses de unos cuantos adelante regidora rebeca bueno mi gracias presidenta mi último comentario que si efectivamente la ley de procedimiento a lo que comentaba el regidor Gerardo la ley de procedimiento administrativo del estado de Jalisco si prevé la ejecución subsidiaria se llama la figura jurídica que establece que efectivamente cuando te mandan un exhorto o un requerimiento por parte del municipio y la ciudadanía no atiende hay esta figura jurídica que se llama ejecución subsidiaria solamente habría que sentarnos a revisar si nuestros reglamentos municipales están armonizados y yo sugeriría pues que efectivamente las sanciones en este caso las multas sean ejemplares para que de alguna manera pues si nos dolen el bolsillo y esto se vea reflejado y que sean ejemplares porque no solo están atentando contra el ecosistema están atentando contra la vida de las personas porque esto nos lleva a problemas de salud una vez más reiterar esto ahí dejaría todos mis comentarios es cuanto presenta adelante director de servicios municipales gracias regidora yo creo que sería bueno poner ya una fecha para sentarnos a apreciar las posibles sanciones incluidas dentro del reglamento de ecología ya se está trabajando más sin embargo me parece bien la idea de la regidora Rebeca donde se incluyan las dependencias involucradas para que aporten y o en su caso lo que decía la jefa de protección civil se pudiera invitar algunos fraccionadores los más importantes los más grandes para que conozcan y difundan también esto y por parte de lo que mencionaban al inicio la difusión yo creo que debe ser agresiva y masiva para que todo mundo la conozca de tal manera que tengan que necesariamente acudir al gobierno municipal para que sea una quema controlada es cuanto adelante regidora no sé si alguien más tenga un comentario pero yo si quiero felicitar a Blanca por el trabajo que hasta hoy se está llevando a cabo y este exhorto nos llegó el día 21 de marzo pero nosotros el convenio lo firmamos desde el día 16 y hasta el 15 de junio entonces yo creo que organizados si estamos aquí es cuestión de hacer conciencia y pues apoyar al equipo que trae Blanca es cuanto bueno el punto que traemos en esta en esta comisión es darle respuesta al exhorto acá ya salió otro tema más también importante si quieren separamos los temas el primero el que yo sometería a votación si ya no hay algún comentario o el tema ya lo consideran agotado sería el contestar el exhorto con lo que ya se está haciendo y informándole en respuesta al exhorto que se va a ver la manera de intensificar lo que es las campañas y la revisión del reglamento para ver la viabilidad de las sanciones eso sería lo que yo propongo como respuesta al exhorto y eso es lo que en este momento sometería a votación si están a favor a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto de la orden del día punto número cuatro puntos varios muy bien aquí como punto varios lo que yo les propongo es lo siguiente en base a todo lo que he escuchado de todos es si lo ven bien citar el próximo viernes para dar ocho días o si quieren lo recorremos al lunes darle fecha y citar a las áreas involucradas a mesa de trabajo para darle seguimiento a lo que es la actualización y revisión de la viabilidad a las sanciones a quien incurra en las faltas al reglamento de medio ambiente y ecología y en esta mesa de trabajo pues sería involucrar ustedes me dicen si sobra alguien o falta alguien reglamentos obra pública ecología y medio ambiente desarrollo rural protección civil y bomberos son las áreas que tengo que tome nota me gustaría invitar al ingeniero de semadet que está encargado de esta zona que nos competen bueno que entra a Tepatitlán para que ellos están un poquito más enfocados a todo lo que viene siendo incendios forestales están un poquito más apegados a todo este tipo de prácticas me gustaría incluirlos al ingeniero Carlos Soto muy bien el ingeniero de semadet también comunicación social desarrollo sustentable y servicios municipales yo incluiría también a a a a a a por la razón de que debe entrar para poder sancionar nosotros debe entrar en la ley de ingresos debemos ponerle un costo ahí por metro cuadrado de lote que se limpia o que le va a cobrar el municipio entonces si debe establecerse un por ejemplo protección civil como la hacemos para poder sancionar empresas que no están dentro de y que y que están haciendo una malpraxis en sus procedimientos la la forma en la que se hace se hace un oficio dirigido al propietario al empresario dirigido al tesorero Atanasio pero yo ahí tengo que poner la la los reglamentos en los que está incurriendo bajo esos reglamentos él se mete a la ley de ingresos dos mil veinticuatro y ya ve qué es lo que se le va a cobrar pero para nosotros poder fundamentar no le podemos cobrar a este hiciste esto y la ley de ingresos dice esto no lo tienes que fundamentar entonces yo para cuando clapsuro pues tengo que mandar este por parte de mi reglamento y ya la ley de ingresos dos mil veinticuatro da el tabulador de pago entonces por eso sí soy como muy constante en actualizar nuestros reglamentos y este para poder para poder este poder sancionar porque algo que no esté fundamentado bajo una ley pues no es no es sancionable pues entonces por eso está mi constancia muy bien entonces se incluye tesorería a los que ya mencionamos más tesorería y la invitación sería para el regidor que preside las comisiones y los jefes coordinadores o directores de las áreas que se mencionan aparte el ingeniero de la semadet que nos acaba de pasar blanca no sé si crean conveniente algo más convocar esa mesa de trabajo o yo creo que ya sí entonces si les les parece bien les parece bien la dejamos la sacamos como un punto barrio como acuerdo de esta comisión colegiada con fecha ustedes díganme 19 de abril o quieren que se mueva a alguna otra fecha viernes 19 temprano a las 10 a las 10 les parece próximo viernes a las 10 de la mañana quedaría entonces los que estén a favor de este de este punto les pedimos de este acuerdo les pedimos que lo manifiesten levantando su mano muy bien se aprueba por unanimidad este este punto barrio y igual quiero agradecer también la compañía de la regidora susana en esta comisión colegiada este muchas gracias por acompañarnos pasamos al siguiente punto secretario adelante otro punto barrio perdón un comentario para el director de las municipales hay muchos árboles secos en la ciudad en las mediaciones o dentro del seguro social por la banqueta hay cuatro o tres árboles totalmente secos me gustaría que les dieran un suporte dentro de la unidad deportiva también hay baños árboles secos sé que ha habido campañas pues pero también en la ciudad de las marquestas de allá donde secos y esto va a ocasionar ahora que viene el tentorario y un día si fue un accidente y como usted sabe de la comisión de la comunidad patrimonial pues sé que vamos a tener algunos tipos de asuntos entonces sí me gustaría si le damos seguimiento para retirarlos y en su caso restituirlos no bueno es aquí tenemos si yo quiero hacer una adelante un punto yo creo que si estaría bien que ecología entrara ahí para dictaminar primero y después darle el corte porque luego tenemos controversias obviamente no se mueve nada si no va por delante el dictamen sino es es indispensable el dictamen antes de intervenirlo gracias si de hecho trabajamos con el área de ecología primero van en conjunto inspector de ecología inspector de protección civil civil porque necesitamos ver primero la seguridad también no vamos a ir a talar por talar un árbol entonces necesitamos ver primero que haya riesgo para poder talar un árbol porque no es no más por talar por talar pero si me dan permiso aquí traigo un pequeño resumen de lo que hemos tenido de enero a la fecha para que vean en donde tenemos un poquito más de problemática por ejemplo en enero tenemos este incendios a lotes baldíos tenemos 23 incendios y pastizales tenemos 21 en febrero tenemos este esta nada más es el área de protección civil sin sumar el área de bomberos por ejemplo en febrero tuvimos forestal tuvimos cuatro cuatro incendios lotes baldíos 21 y pastizales 49 en marzo tuvimos forestales tuvimos 16 este en lotes baldíos 28 y pastizales 42 quema por precaria una que fue que esa sí fue venía con permiso de ecología solamente una en marzo y abril tenemos incendios forestales 14 lotes baldíos 13 y pastizales 13 entonces lo que bueno que tenemos más son lotes baldíos que están dentro de la cabecera municipal más que los forestales entonces ahí es donde tenemos que este un poco más enfocarnos en esta cuestión muy y va a comentar algo de regidora rebeca así presidenta gracias en cuanto a lo que mencionaba el regidor también está en esa comisión bueno creo que en todas excepto la protección civil sí efectivamente es importante el tema de la seguridad pero siempre con el individuo estudio análisis y dictaminación para el retiro poda o tala de los aroles y como lo mencionaste director pues en su caso bueno no en su caso su obligatoriedad sustitución de cada uno de los siempre lo vemos pues en su momento si se requiere remover totalmente o amerita la sustitución para conservar la armonía en cuanto a los alargulados de la ciudad muy bien este pues agotado yo creo que los temas damos por siendo las 12 con 58 minutos damos por clausurada la sesión número 20 de la comisión edilicia de desarrollo rural colegiada con las comisiones edilicias de desarrollo sustentable protección civil y bomberos muchas gracias y nos vemos el próximo viernes gracias